Dicen que peleados los compadres se sacan los cueros al sol. Ana Galarza, asambleísta por el ex partido de Construye, se atreve a denunciar al presidente Daniel Novoa de tráfico de influencias por haber eliminado el partido político de Romo. Pero esto tiene algo de sentido, lo resumiré en pocas palabras. De esta manera, quitando, se puede decir, la segunda fuerza política más fuerte de la derecha, Novoa prácticamente tiene el camino libre. Es conocido por todos que Fernando Villavicencio quizás hubiese podido tener más popularidad que el mismo Daniel Novoa, pero ciertos escenarios se dieron y en la actualidad solo quedaría Novoa por parte de la derecha. Sin importarle lo que pueda pensar María Paula Romo Novoa actualmente, está ya limpiando su camino para la reelección. Así que peleados los compadres se sacan los cueros al sol. Ana Galarza dijo lo siguiente. La primera instancia en el Tribunal Contencioso Electoral de este juez, muy cuestionado a tal punto que de Ángel tiene solamente el nombre, porque este sujeto incluso hasta Estados Unidos le ha quitado la visa. A ver, el presidente Daniel Novoa le pidió a este señor que nos quita el registro electoral. A cambio de eso, en un tema de presunto tráfico de influencias, al yerno del juez le nombran director de ADN en Loja. Él ahora es el director de ADN en Loja y además compran, digamos, del voto del juez a cambio de nombrarle director de ADN en Loja y también de decir que va a ser el candidato a asambleísta por ADN en Loja. Además también que logró nombramientos de todas las hijas del juez en espacios del Estado. ¿Vemos el caso metástasis? Claro, sí, yo puedo enviarte toda esa información. Ya fue nombrado director de ADN, tenemos toda la información contrastada. Vemos como también los familiares del juez ya están trabajando en el Estado y eso es lo que ya hemos visto, metástasis purga. No sé cómo bautizarle a este caso novita, no sé. El asambleísta Jonathan Parra de ADN, el partido político del presidente Daniel Novoa, confirma que hay denuncias en contra de Ana Galarza. Sí, así como lo escucha, parece que quieren dejar en silencio a los que no están de acuerdo con que el camino se limpie. Al menos, es mi punto de ver y esto tomando como referencia lo que está sucediendo con la vicepresidenta del Ecuador, la señora Abad. Muy buena noticia para el país. Finalmente, los queridos compañeros, compañeras migrantes han sido escuchados porque claro, solo lo utilizan por esta politiquería para que mantengan al país con 5 mil millones de dólares en la remesa pero nunca en beneficios y derechos reales para ellos. En este bloque, porque es parte del primer bloque que hemos enviado, recuerden que hay varias reformas que como comisión vamos a volver a analizar de las que se han ingresado por ahora, contienen beneficios, por ejemplo, para los compañeros migrantes que quieran retornar al país. Hablamos incluso de la entrega, por ejemplo, del crédito que ellos a veces buscan para llegar al país y ponerse algún negocio o un emprendimiento. Antes, o lo que se buscaba, a lo largo de lo que tiene como objetivo la ley, la nueva aprobación del informe, porque en toda unidad no lo conoce el pleno, es darle este beneficio a todos los migrantes para que las instituciones financieras públicas no exijan el historial crediticio, por eso es un impedimento. También hemos, por ejemplo, el tema del envío de la paquetería que a veces había una limitante para eso o el estatus de los compañeros migrantes que estaba muy delimitado o por una consideración de discriminación. El legislador, entendemos que dentro de esas reformas también se incluyó una modificación para el rango de edad de aquellas personas que pueden ser diplomáticos, embajadores en muchos países. ¿Esto no fue socializado? ¿Hubo un reclamo, entiendo, por parte de la comisión? ¿Quién incluyó? ¿Se debatió o no? No, sí fue socializado, fue incluido. Lo que pasa es que lo solicitó, como su derecho le asiste, un colega asambleísta de la comisión, pero esto es parte de un cuerpo de hacer las mejoras al proyecto en este momento que estábamos trabajando que abarca incluso la atención en el servicio exterior. Nosotros respetamos todas las capacidades que tienen las personas, pero por un acto de no discriminación y mejora. Incluso como lo dice el propio convenio de la Organización Internacional del Trabajo de No Discriminación por la Edad y también, por ejemplo, lo que mencionaban algunos instituciones u organismos internacionales, mejor dicho, la CEPAL, lo que dice el tema de políticas públicas que no discriminen en razón de la edad. Recuerden que esta no puede ser una medida a la carta, como en algunos malintencionados comentarios lo han hecho de manera desatinada. Nosotros estamos en la vía correcta de mejorar la atención a los compañeros migrantes y también darles beneficios para cuando vuelvan al país. Ojo, esto es un informe que fue aprobado de manera unánime y que la sesión fue convocada en legal y debida forma, cumpliendo más de las 24 horas antes de la sesión, y fue puesto a conocimiento de todos los compañeros asambleístas el informe que luego se votó de manera unánime. También es bueno resaltar y hacerles conocer al pueblo ecuatoriano que nuestra postura ahí era incluso de otra edad, pero los compañeros asambleístas de la Revolución Ciudadana hicieron una propuesta de que sea 30 años. Y a nosotros nos parecía también un criterio lógico porque ya a los 30 años también hay jóvenes preparados con tercer, cuarto nivel, maestría, PhD, que pueden dar un valor adicional para mejorar la atención al servicio exterior. Pero como la acogimos, el voto fue unánime. Fue 9 de 9 los que apoyamos estas observaciones y no fue la única. Hubieron otras mejoras que también le hicimos. ¿Pero por qué esta necesidad de modificar la edad? Entendemos que el gobierno ahorita tiene una embajadora que tiene respecto, bueno, en ese rango de edad ha habido críticas al respecto de que no fue aceptada por el gobierno de los Estados Unidos, por ejemplo. ¿Y con esto se pretendería que exista esta media en esta edad para que personas que tengan preparación a esta edad puedan ser incluidas? Solo una pequeña aclaración. No es que no sea aceptada por Estados Unidos. En este momento hay otro encargo o otra posición de parte de la persona que usted me menciona. Nuestra posición es que no se puede discriminar en razón de la edad. Es decir, yo, bueno, yo tengo ya 36 años, tengo una maestra inconstitucional, pero quiere decir que yo a mis 26, 30 no podía ocupar algún espacio. ¿Cuál es la discriminación? Siempre la bandera política de ADN y del gobierno del presidente Daniel Novoa ha sido apoyar a los jóvenes. ¿Cómo hablamos de incluirlos laboralmente si no los empoderamos y los limitamos y decimos no, porque tú no tienes 60 años, por decirlo, con mucho respeto? Porque la experiencia también cuenta, pero también la formación profesional de un joven que tiene la capacidad y la formación académica. ¿A los 30 se podría tener una experiencia para ser un representante diplomático en otro país? Oiga, yo a los 22, 23 fui abogado, mi maestría luego la obtuve y he ocupado altos cargos en los que he administrado millones de dólares y no hay un solo examen que diga que sea un vulgar delincuente o sobreprecio o ladrón. Es decir, he mostrado la capacidad con mi formación académica sin necesidad de tener con mucho respeto más edad de 50, 60 años. Lo digo con el mayor respeto. Pero en el caso de cualquier cargo, nuestro presidente de la República ha 36 años y está haciendo mejor las cosas que políticos dinosaurios que tenían 60, 70 años en el poder y viven enquistados en los puestos de asambleístas o de presidencia. Aquí es ser y parecer. Si queremos apoyar la preparación de los jóvenes y el mercado laboral que tanto hablamos nosotros y lo estamos aterrizando en la realidad, hemos apoyado esta reforma que lo que hace es no discriminar y ni siquiera para una persona, sino en general. Esto le da el poder a cualquier joven que tenga la formación para que pueda liderar estos espacios en los que pueden dar mejor atención incluso a nuestros compañeros migrantes. ¿Cómo podría ser ya segundo debate? Bueno, eso ya depende de la presidencia de la Asamblea Nacional pero esperamos que sea lo más pronto posible porque contiene reformas muy positivas para los compañeros migrantes. Ellos han esperado mucho tiempo y nosotros como comisión hemos dado todo el acelerador para poder ejecutar estas políticas aterrizadas a un informe. Estoy seguro que como tuvimos un informe con votación unánime en el pleno de la Asamblea Nacional vamos a contar con ese apoyo y posteriormente acelerar el trabajo de las nuevas propuestas que han incluido los legisladores. Gracias. ¿Cuál es el estado actual de las denuncias que usted presentó contra el asambleista en la galaxia? Bueno, yo hice pública información que consta en la supervivencia de compañías incluso recibí ciertos ataques de parte de varias personas y aprovecho la ocasión que usted me está dando este medio de comunicación para decirle que yo mismo respondí con los documentos que son las pruebas porque hay gente que solo te acusan por ejemplo decían que me habían traído un carro un poco más con carnet de discapacidad y que por qué entonces paso en la cancha jugando pero no tengo carnet de discapacidad eso es falso lo dejo aquí sentado en los medios y lo he publicado y en el tema del servicio exterior que supuestamente había actuado de manera ilegal no, también son documentos públicos y lo hice de manera ilegal en este momento el país no puede caer en el juego del insulto o de la división yo lo que he propuesto es un trabajo de liderar espacios de apoyo a las personas que menos tienen por ejemplo yo me tengo que preocupar en este momento por el trabajo para los jóvenes por eso en las reformas apoyé esta reforma de la edad para que los jóvenes puedan ser incluidos laboralmente ya se viene en pocos días el proyecto de enmienda perdón de la reforma a la ley orgánica garantías funcionales y control constitucional ya estamos próximos a ingresar la ley María o ley microemprendedores para darle empleo a los mal llamados informales esa es nuestra posición como bancada de bienes ese es el gobierno nacional que quiere dar empleo y seguridad a los ecuatorianos Jonathan Parra entonces confirma que Ana Galarza está denunciada escuchemos se pone interesante de cara a las próximas elecciones para ver quién puede ganar esta contienda aunque yo desde ya estoy seguro que el movimiento construye de María Paula Romo ya pasó a mejor vida y usted amigo ¿qué opina? nos vemos en un siguiente video en un segundo video ¡Gracias!